Hola, ¿cómo estás? Soy tu doctor Kenji Montiel de Salud Optimizada y hoy vamos a hablar cómo saber si estás envejeciendo joven. Este tema es importantísimo. Si a ti te interesa vivir sano, joven y que teniendo una edad avanzada a los 80, 90 años, seas independiente y te sientas muy bien, esto es vital que lo conozcas. Antes de avanzar, dale like y suscríbete en mi canal. Te voy a poner más videos muy interesantes acerca de temas antienvejecimiento y de algunas otras enfermedades. Y bueno, vamos a hablar de señales de que estás envejeciendo joven. Es bien importante saber que el cuerpo cuando lo mantenemos en balance, nos va a durar muchísimo. Es como un carro, es como una planta y sobre todo también es como un negocio. De eso ya te expliqué en un video. Un carro que tú lo cuides muy bien, te puede durar muchísimos años y que se vea como nuevo. Una señal de que estás envejeciendo joven es falta de energía, que estés cansado. Tengo muchos pacientes de 18, 20 años, 35 años, que son jóvenes, que tienen ya cansancio, tienen cansancio crónico, no se pueden, no aguantan todo el día sin estar necesitando algo para mantenerse con buena energía. A veces usan bebidas energizantes, como algunas marcas que ya conoces, y estas por supuesto nos hacen mucho daño. Pero incluso tomando café, tomando muchas cosas, no se mantienen con energía. Y un signo de que estás envejeciendo joven es bajos niveles de energía. Entonces, otra señal de que estás envejeciendo joven es problemas de memoria y de concentración. Si tú sientes que te cuesta mucho concentrarte para las cosas, te hablan y como que no entiendes, te preguntan algunas cosas y se te hace muy difícil poder hilar ideas y bueno, pues tener este tipo de cognición. Esto significa que tu cuerpo tal vez está teniendo algunas señales de envejecimiento prematuro. Y esto es porque tu cerebro, en teoría, deberíamos de ser ágiles mentalmente. Esto tiene que ver con varios contextos, pero el tener problemas de memoria, que se te olviden mucho las cosas, que parezca que estás muy distraído, que simplemente no puedas procesar la información correctamente, puede ser una señal de que estás envejeciendo joven. Sobre todo, se ha visto que personas arriba de 40 años comienza la demencia a esa edad. 35 o 40 años ya comienza un deterioro o un declive cognitivo, el cual en un futuro puede traducirse a Parkinson, Alzheimer o alguna otra condición. Y bueno, el diagnóstico es diferente. Otra manera de saber de que estás envejeciendo joven es el dolor. Si tú tienes dolor crónico por alguna razón, que no hay razón, por ejemplo, que nunca tuviste algún choque, nunca tuviste algún problema y tienes dolor constantemente en tu cuerpo, esto podría ser una señal de que estás envejeciendo joven. Tu cuerpo en general debería de mantenerse sin dolor. Y si tienes dolor crónico en tu cuerpo, en los hombros, en las rodillas o en algún problema, en la espalda baja sobre todo, esto podría significar de que estás perdiendo movilidad. Y perder movilidad significaría una señal de envejecimiento prematuro. Para eso tengo un minicurso de liberación miofascial, el cual te va a ayudar muchísimo a comenzar a mejorar esta movilidad, quitarte la tensión del cuerpo y de esta manera comenzar a rejuvenecer literalmente tu organismo porque te vas a volver más ágil. Niños y adolescentes son más ágiles que los adultos y que los ancianos. Entonces, mantener una buena movilidad te va a ayudar a ti a mantenerte joven. Y otra señal de que estás envejeciendo joven es, por supuesto, las arrugas o una piel deshidratada e inflamada. La piel es un reflejo de todo el cuerpo, es el último órgano que se nutre. Entonces, si tú tienes una piel que tiene mucha inflamación, que tiene mucha resequedad, que están saliéndote verrugas en el cuello, por ejemplo, son señales de que estás envejeciendo joven. Son señales de que tu metabolismo está generando un estrés oxidativo y, por supuesto, este estrés oxidativo te va a oxidar más rápido tu cuerpo. Y esto va a traducirse en unos años a algún problema de salud o va a traducirse a algún deterioro más rápido de algunas áreas de tu cuerpo, principalmente todo lo que es colágeno, que es piel, uñas, cabellos y articulaciones, por supuesto. Y bueno, la última señal de que estás envejeciendo joven es si tú a una edad temprana, y a una edad temprana me refiero a los 30, pierdes la líbido si eres hombre o si eres mujer si tienes un desbalance hormonal. Los desbalances hormonales en el hombre se puede reflejar como baja líbido, bajo apetito sexual. En las mujeres puede ser también, pero muchas veces en las mujeres pueden ser bochornos, pueden ser síntomas como de la menopausia cuando todavía están en una edad reproductiva. Esta señal es bien importante porque nos está diciendo que hay algo a nivel hormonal que tenemos que ajustar. Y muchas veces puede ser el estrés, muchas veces puede ser la adiposidad, que sería el exceso de grasa corporal, o muchas veces puede ser que nos falta hacer ejercicio, descansar, entre otros factores. Pero si tú estás teniendo este problema, es muy importante que acudas con un profesional. Recuerda que de todo este vídeo nada es un consejo médico, tienes que acudir con tu profesional y por supuesto te puede apoyar con una consulta online para que podamos guiarte en este caso y puedas restablecer tu salud. Y bueno, estas son algunas señales de que estás envejeciendo joven. Cada vez estamos viendo que los adultos de 20, 25 años y 30 están teniendo problemas que antes los veíamos en pacientes de 40, 50 años. Cada generación desde hace un par de décadas ha sido menos la calidad de vida que representan estos pacientes. Y esto lo vemos porque ya ahora en día es muy común que los niños tengan una condición crónica. Si podríamos agregar otro, el bonus a estos aspectos que te estoy mencionando, tener una condición crónica, ya sea asma, sea alergia, sea problemas digestivos, problemas inflamatorios a una edad temprana o de niño, pueden condicionar también que te podrías estar envejeciendo más rápido de lo normal. Entonces es muy importante tratarte de manera natural con el estilo de vida adecuado y sobre todo ayudarle a tu cuerpo a que funcione como debe de funcionar para que tú te mantengas sano a una edad avanzada y no tengas los achaques de la edad, que no es por la edad, es la factura que te cobra tu cuerpo. Bueno, quédate pendiente para el próximo video, dale like, comparte y sobre todo espera las notificaciones cuando saque el próximo video.